Hola amigos de YouTube Bueno pues en esta ocasión estoy presentándoles esta navaja Es una fina navaja Hecha en acero de damasco El acero de damasco es conocido porque tiene un máximo de filo Un máximo de dureza y sobre todo porque este acero jamás se va a oxidar Podemos ver que es una navaja Hecha a mano totalmente Con hueso de camello Con ensables en bronce En acero normal Y en acero de damasco La navaja tiene filo medio Que sirve para que tu la puedas ahora si que afilar Al nivel de filo que tu desees Es una hechura muy fina Y actualmente es un poco complicado conseguir navajas de acero de damasco Por el problema que hay en Siria Bueno amigos espero les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!